METE LA CUI METE LA CUI METE LA CUI PORQUE NO LA METE Ay vete pa el carajo No puedo Diablo Ahí mismo Estan reboteando Estan reboteando Eso se le llama bocing out No eso Estan reboteando Eso es bocing out Cuando la bola esta en el aire Ustedes se mueven para cogerla abajo Y hay empujones Eso es bocing out Vamos allá Que le cuesta darle un punto Al mismo Que pasa Tira No te veo ni que decirte Merezo un canto Quienes perdieron Si Yo yo Jimmy Quien es yo Tu eres yo Por ser yo eres conmigo Ella juega mejor que este Porque la meta de ahí va a jugar conmigo Vamos allá Primero le toca la meta Gracias La ventana